Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque hoy, se lo he dicho, el programa está que arde. La verdad que lo que llevamos años y años diciendo, este señor está a punto, a punto, a punto, esta vez sí que está a punto. Y si se salva, amigos, es porque da directamente un golpe de Estado, más de lo que está haciendo. Miren lo que dice la siguiente noticia, dice, ¿y ahora qué? En lo de Junts, a la ley de amnistía, aboca al Congreso a un caos sin precedentes. Increíble, un caos sin precedentes. El Congreso que parece una reunión de gallinas, amigos, dominado por el gallo Claudio, que es precisamente un prófugo de la justicia. Y mientras, el presidente de gobierno, de rodillas, con los pantalones bajados hasta los tobillos, igual, igual que esa famosa falla que sale en Valencia. Vamos a conectar con nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a usted y a todos los contretulios. ¿Qué tal? Don Asís, la verdad que yo creo que ya es un golpe, un jaque, que le quedan dos jugadas más para hacer jaque mate, lo que ha pasado hoy, ¿no? Sí, el problema es quién está moviendo las fichas que le deben dar jaque mate, pero sí. Bueno, primero, don Jesús Ángel, ha sido un espectáculo bochornoso. Primero, bochornoso. Y segundo, yo creo que el tema, la agonía, la agonía o no, pero la situación grave se va a prolongar por lo menos un mes, porque dentro de 15 días son las elecciones gallegas, ¿verdad? Quiero decir, aunque sea un pequeño detalle, lo que va a pasar de aquí a las elecciones gallegas, en parte, es una obra de teatro. Pero, efectivamente, Sánchez está en una posición, bueno, dramática, ¿no?, desde su punto de vista. Dramática porque, además, se ha mezclado con la peor mafia del mundo. Se ha manchado las manos de todas las corrupciones, de las mayores corrupciones que pueda haber, porque la conexión del procés de Puigdemont, tanto con temas de terrorismo, como de alta tradición, como de conspiración con agentes rusos, ha llegado a los juzgados, pero se sabía, todos lo sabíamos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que ha llegado a los juzgados, porque, claro, o sea, uno, las fuentes están diciendo, fuentes del Congreso, del Grupo Socialista, dicen directamente que a Sánchez le ha amenazado, incluso el señor Pumpido, diciendo que se aprueba el terrorismo y el delito de alta tradición, lo mete dentro de la amnistía, directamente no pasaría ni el filtro del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, aquí puede ser esa línea que no pase Sánchez, y aunque pase esa línea Sánchez, ya tendríamos, pues también a toda Europa en pie de guerra, cuando se está dando la amnistía a un títere de Klenly, directamente, ¿no? Sí, sí, seguramente esas son, digamos, las barreras. Primero, la de Conde Pumpido, que Conde Pumpido no es que tenga ningún remedio constitucional, Conde Pumpido es un felón miserable, pero no quiere pasar a la historia, el problema de Conde Pumpido es que no quiere pasar a la historia como el tipo que se cargó, que voló el Estado de Derecho de la forma más burda y que tragó con absolutamente todo. Entonces, sabe que ya eso, digamos, es escandaloso. En segundo lugar, lo que dice usted es que los contactos, vamos a ver, cualquiera que trabaja en ámbitos empresariales o universitarios sabe que el espionaje ruso es masivo desde hace muchos años. Quiero decir que esto no es una broma, pero es que en este momento los contactos y las propuestas intercambiadas entre agentes de Putin y agentes de la Generalidad de Cataluña, agentes de Junts, están escandalizando Europa, están escandalizando completamente el terrorismo y Putin. Entonces, claro, en un momento en que, me perdona usted la palabra, pero se ha internacionalizado el conflicto. Sí, bueno, el conflicto. No me haga decir eso, por favor, que parezco un bachón. No, pero bueno, para que lo entienda la gente, ¿no? En el momento en que se ha internacionalizado el conflicto ha sido, vamos, el conflicto es el golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado permanente, pues es el momento en que los jueces están haciendo su trabajo. Ojo, que lo están haciendo conforme a los ritmos judiciales y conforme a los ritmos y a los plazos marcados en el mismo proceso. Pero además es que, no sé cómo lo ve usted, señor Rojo, pero claro, en este momento, mire, yo creo que vamos a ver en estos días que Sánchez se va a, no digo que se vaya a envolver en la bandera de España, pero se va a envolver en la Constitución diciendo que él está defendiendo la Constitución y que por eso no ha pasado por las enmiendas de Junts, ¿verdad? Y eso lo va a hacer de cara, digamos, a las elecciones europeas. Y de cara a la reunión que mañana se celebra, creo recordar que es mañana, con el comisario de Justicia de la Unión Europea. Entonces, bueno, él va a hacer este paripé, pero el asunto es que por mucho paripé que haga, la Unión Europea le va a presionar, o sea, el problema es que Sánchez no va a parar por sus escrúpulos ni por el Estado de Derecho, sino que seguramente la Unión Europea le va a decir que por ahí no pasa y veremos cuál es la reacción de Sánchez. Pues don Asit Timemal, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, como siempre reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Yo no soy tan optimista, no creo que Sánchez caiga pasado mañana, pero esperemos que sí caiga al día siguiente.